¿Tienes un crédito de cualquier tipo? Te contamos cómo el Banco de México influye en el costo del dinero. Seguramente has oído hablar de la tasa de interés de referencia de Banxico y que el Banco Central sube o baja esta tasa según su decisión de política monetaria. Pero, ¿sabes cómo se transmiten estos cambios a tus créditos? Se hace a través de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, la TIER. Esta tasa es más importante de lo que se cree, pues se utiliza para calcular el costo de los préstamos. Se usan muchos créditos como las tarjetas, los hipotecarios, los personales y hasta los automotrices. Por ejemplo, la tasa TIER a 28 días del 16 de diciembre de 2021 fue de 5.2%. Después de que el Banco de México subió las tasas de interés 50 puntos base, la TIER aumentó hasta 5.7% al día siguiente. Este aumento se refleja en todos los créditos que se calculan con la TIER como base. Por eso, si vas a contratar un crédito, además de preguntar si es a tasa fija, también pregunta qué tasa toman para el cálculo de tus pagos. Si te dicen que usan la TIER, entonces el crédito no es precisamente a tasa fija, a menos que te prometan que así será. Más información en altonivel.com.mx. El poder de tu decisión.